Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Luis Aten, yo soy locutor, presentador de televisión. Mi tweet es el siguiente, lo voy a publicar inmediatamente. Igual que en estos 140 caracteres, en Venezuela cabemos todos. El que tenga ojos, que lea. Hashtag yo soy venezolano. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Elene Quintana, la tienes allí. Ah no, la hermana, vamos, vamos Bocona. Hay que ya estar en pareja siempre. A ver, vamos, digan su... Mi nombre es Igone Quintana, locutora. Yo soy Elene Quintana. Nuestro tweet es por un país para todos, sin exclusión, por un futuro mejor, por Venezuela. Hashtag, yo soy venezolano. Y el mío es, voto, luego existo. Yo soy venezolana. Nelson Bustamante. Ven Nelson. Acabo de tomar una foto de Leonardo cuando estaba hablando y la iba a colocar en el Twitter, diciendo, aquí está Leonardo Padrón, de espalda a nosotros, y como todos queremos estar en este instante, de frente al país. Hashtag, yo soy venezolana. Bienvenida, Nelson. Yo puse hashtag, yo soy venezolana. Yo soy Daniela Cozán, comunicadora. Lo que más deseo es que nos abracemos como hermanos. Mírame. Estoy contigo. Abrázame. Estoy de tu lado. Respeto, unión. Hashtag, no más violencia. Yo soy Mari Montes, cronista de béisbol. Quiero que juguemos en equipo. Yo voto para defender mi voto. Yo soy venezolana. Soy Ibelle y Cepacheco. El 15A quiero el retorno de la civilidad. Los militares a los cuarteles. A lo suyo, pues. Yo soy venezolana. Viviana Givelli, animadora, actriz, madre y muy venezolana. De padres extranjeros, pero muy venezolana. Mi tweet no cabe aquí porque no cabe lo que quiero para este país. Pero este país es grande y cabemos todos. Yo soy venezolana. Yo soy venezolana. Luis Jerónimo Abreu, actor. Yo sé que en el fondo, todos los que me insultan por un tweet, quieren lo mismo que yo. Un mejor país. Por eso jamás devolveré el insulto. Yo soy venezolana. Soy Diana López, artista plástica, gestora cultural, promotora de cultura ciudadana y madre. Mi tweet. La cultura es plural y diversa. Sus puertas siempre deben estar abiertas para todos. Soy venezolana. Elizabeth Fuentes, periodista, madre huérfana, porque los hijos se me fueron del país. Mi tweet es el siguiente. Aquí estamos, sin capucha, porque no queremos ser ministro de un gobierno malandro. Viva Venezuela. Yo soy Camila Canabal, presentadora hecha con muchísimo orgullo en nuestro canal pionero de la televisión en Venezuela. En RCTV. Me costó un mundo escribir, porque lo que voy a decir no es entre 140 caracteres. Suelo encadenarme, pero en este caso no me voy a encadenar. Porque ya basta, y en nombre de las madres hablo, el título de madre que me ha dado es parir dos hijas en esta tierra. Porque ya basta que las madres entierren a sus hijos víctimas de la delincuencia. Esto solo lo resuelve un cambio. Y ese cambio lo tiene el flaco, Enrique Capriles Radonsky. Hashtag, yo me fui a Miami porque aquí no tengo trabajo. Pero yo también soy venezolana. Mi nombre es Carmen Ramia. Gracias.